Música ¿Quién va a recibir eso? Música ¿Cómo se siente con esto? Bastante alegre, confortable Estoy muy agradecida por estar aquí Estaba preguntando al gobernador Enrique Capriles Radozki Y gracias a él, bueno, va a tener mil años Vos sabés que yo no tenía, nunca llegué a tener ninguna ayuda gubernamental Música Entonces pedimos el apoyo también del señor gobernador Y le agradecemos lo que hasta hoy ha hecho Lo que busca hacer porque política es el arte de hacer el bien Que Dios lo bendiga Y cuente con nuestra oración Porque el que camine la verdad siempre triunfa Música Música Música